hola amigos de youtube y les voy a traer una figura en verdad una de las figuras que me faltaba en mi colección de figuras de bendy es universivo esta es la única última figura que me falta en mi colección y eso quiere decir que ya tengo todita las figuras de bendy es excepto 2 verdad tengo todita pero hay excepciones o sea una es bullfrap que es el sapo ustedes saben de que estoy hablando si ven ven 10 y la otra es 20 20 ni son cuando era niño en versión o niplas inversión a unidos en la cual no lo tengo porque lo perdido lo ven y bueno pero sin contar con esto esto ya es la última figura que me faltaba en mi colección y este estimado a que les voy a enseñar la caja pero antes de esto les voy a enseñar que acá me viene con su arma la figura y malware que es uno de los villanos se ven 10 unidos y bueno si no ha visto el vídeo de la semana pasada acá puedes darle clic y ahí te va a llevar al vídeo de la semana pasada acá atrás podemos ver las figuras que yo tengo toditas excepto esta que pueden ver acá está no la tengo sea la tenía próxima prueba tengo toditas esa pero la mayoría son versión plazo la tengo la tengo la tengo no la tengo o sea la tengo producción plazo y este es el otro challenge versión 2 en la cual no lo tengo lamentablemente me gustaría comprarlo pero no lo venden por ebay muy difícil conseguirlo y bueno esta figura me costó alrededor de 15 dólares con unos centavos ya que lo compré por ebay me vino en verdad esta figura me costó casi como 6 dólares 5 con unos centavos más 9 dólares de envío combinando los centavos y los dólares me salió 15 dólares con algo verdad el envío fue muy caro pero valió la pena esto me vino de malasia y creo que es tiempo de abrirlo ahí podemos ver el arma el arma en verdad está muy detallado o sea lo han pintado eso es lo que me encanta cuando hacen armas deben de pintarlo o sea si es un solo color o sea cuál es el punto de hacer un arma si va a ser de un color o sea en la vida real ya entiendo en la vida real que lo hagan de un color pero estos son juguetes y en los juguetes lo deben hacer así para traer como para que traigan a la gente que podemos ver que hay un hueco no sé cómo se va a poner esto ya que y todavía no lo he hecho pero antes de mostrarles les voy a mostrar esta arma este es Malweyra está muy bien pintado hicieron un buen trabajo con esta figura este figura a esta persona que se llama Malweyra en verdad tiene muchas articulaciones como en su brazo y como en sus muñecas acá 360 grados también esto también también y sus piernas también se ponen 90 grados en este caso acá abajo nos sale Ryan Leff que es de los idis izquierda nos traen huecos para poner como estantes y en verdad acá les voy a dar un dato muy interesante en esta figura es que en su espalda y puedo como que se hace como representación a espiderman cuando traen unos códigos 97102303 canos de china cartón de b12 y dice en la cual no sé qué significa sabía qué significa pero se me lo voy a no 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 se me rompió mentira estuve como viéndolo y esto se saca y con razón que le tenía como es esto esto se mete un poco de dolor y vamos así se mete y así se ve la figura en verdad se ve genial decidí cómo hacer es un experimento en sacarlo ya que en la serie de Ben 10 este personaje como que no tiene arma sino que su cuerpo es su propia arma y bueno acá mirando a la figura más de cerca en una vista de 360 grados acá les voy a mostrar mejor como se ve la figura en verdad la figura me encanta siempre lo quería esta figura que es malware en verdad uno de los villanos que más he odiado y más como quedado lástima ya que malware era un un experimento fallido por parte de hazmat y por eso se volvió malo a la vez no hay que olvidar que malware es un ser muy inteligente o sea no muy inteligente pero como muy astuto y a la vez que por parte de su cuerpo no se podría decir que es inteligente ya que él hizo como casi una copia de datos de la cual no fue completo pero gracias a su copia a propiedad copia parcial creo que se podría decir de lo que si han visto la serie de en 10 años deberían saber de lo que estoy hablando hicieron el como no me acuerdo cuando se llama ese otro hombre que que caíbar lo tenía en su perro creo que en el metro que es caso en el metro creo que se llamaban gracias a él se creó eso ya uno de los peores enemigos el intenso esto es todo el vídeo si te gusta el vídeo no te olvides de dejarme un like suscribirte al canal y sigue mi tourer si quieres ver fotos exclusivas de esta figura que si quieres ver dónde está mi página de twitter acá voy a dejar un link en la descripción o en la caja de comentarios y bueno comparte el vídeo con tu canal que te gusta ver vendidas y déjame un like suscríbete si no estás suscrito y nos vemos hasta la próxima adiós bye